Hola, en este video vamos a hablar de cuánto cuesta vivir en París, o sea exactamente en París, como adentro de París, no a las afueras, ni alrededores, ni en las puertas de París, no. Y con un departamento, o sea no con un cuarto, en una residencia, nada de eso. Ya he hecho un video de más o menos cuánto cuesta, pero yo vivía afuera de París, en Vitry, como que en las afueritas. Y ahora estoy viviendo en una zona que es realmente céntrica por el hecho de que tengo varios metros alrededor, estoy muy cerca a las gajas principales. Y bueno, de hecho hace unos días subí un video de esto que lo pueden ver, se llama así, está aquí en mi canal, es el video anterior. Para que conozcan más de mi zona, les cuento un poco. Yo soy estudiante de la Sorbona, mi carrera es lenguas extranjeras aplicadas, en donde me especializo en inglés y noruego. Y mi universidad queda cinco minutos de aquí, de mi casa. Entonces, con esta nueva experiencia de vida parisina en el centro, voy a hablarles de cómo es esta cuestión de vivir acá, los precios, es más caro que vivir en las afueras, es posible vivir acá. Vamos a ver. Bueno, primero, mi situación. Como ya les dije, soy estudiante, entonces por derecho puedo trabajar hasta 21 horas a la semana. Bueno, entonces, trabajando 21 horas a la semana, que realmente es difícil. Mira, no sé, la verdad es que yo antes he trabajado en mis proyectos y emprendimientos con mi papá y así, pero nunca como que en un empleo tal cual para otra persona. Y ahora que lo hice, me tuve que bajar las horas, o sea, sí o sí. Porque, bueno, aparte de la universidad, tengo YouTube y que hacer videos cortos. O sea, estoy haciendo más cosas. Entonces, no es solamente la universidad. Pero bueno, si ustedes pueden trabajar 21 horas a la semana, si su cerebro y cuerpo les da, perfecto. O sea, con eso tendrían un ingreso de aproximadamente 800 euros al mes, si es el salario mínimo. Puede ser más, porque siendo niñero te pagan más. Gasto de teléfono. Yo creo que un plan ilimitado es lo mejor que un estudiante puede sacar, porque uno nunca sabe. O sea, imaginemos que se te semeleure el Wi-Fi en tu casa o alojamiento y solo vas a depender de tus datos. Entonces, yo compro el plan ilimitado de Free, que cuesta 20 euros al mes. Si quieres poner Wi-Fi en tu casa, a mí me han ofrecido por aproximadamente 30 euros sin ligarlo a una cuenta. Pero Free te ofrece como ligarlo a tu cuenta y entonces te sale el teléfono como datos ilimitados, más el Wi-Fi para tu casa a 45 euros en total. Y si tienes más de una cuenta, por ejemplo, si vives con un amigo, pueden ligar sus dos cuentas de Free al Wi-Fi y les va a salir más barato. Ahora, el seguro de la casa es una cuestión. Apenas llegué, yo me quedé como en un departamento o en un cuarto. Y solo aseguré el cuarto. Y me salió, no sé, 20 euros un año. Y aquí, en este nuevo departamento, me ha salido el primer pago que hice. Me parece que 47 euros por tres meses. Entonces, dependiendo de cuántos metros cuadrados tiene el lugar en el que te estás quedando, va a costar el seguro y también la zona en la que estás. Porque yo apenas llegué, me alojé en Ibris-sur-Seine y ahorita estoy en París. Entonces, supongo que eso también lo hace más caro. La empresa que yo uso para asegurarme es Yvonne y así se escribe. ¿Tú o la electricidad? Dios, la electricidad es un tema horrible. Porque cuando Diego y yo nos mandamos a este departamento, la señora nos dijo que en un departamento... Que ella vive como en un departamento de este tamaño y que paga 35 aproximadamente al mes. Pero, ¿qué pasó? El primer mes vino una factura de 100 euros. Y luego como que para el... Terminando el segundo mes recién me di cuenta del precio de la luz. Entonces, tratamos de bajarlo y el tercer mes salió ¿cuánto? 77 euros aproximadamente, pero está bien caro. O sea, tengo una amiga que un mes por poner la temperatura alta del chofage, le salió 200 euros y vive con otra chica. Pero en un mes, 200 euros. Es un montón. O sea, bueno, supongo que depende mucho del estado, del lugar en el que vivas. Porque si son departamentos más modernos o así, la electricidad sale más barata. Porque son lugares más ecológicos. Perdónenme por el cambio de luz. Pero también sé que el precio de la electricidad ha subido. O sea, no se ha mantenido igual en el tiempo y probablemente vaya a seguir subiendo. Y luego, otro tema importante que me parece que afecta a los bolsillos es el transporte. Hay dos opciones, bueno, tres. Una es comprarte el pase Navigo. Siendo estudiante, tienes derecho a el pase Navigo de un año por algo de 360 euros. Entonces, la verdad es que sale muy bien. Porque si no eres estudiante, te cobran unos 700 u 800 euros por el pase Navigo de un año. Entonces, es un gran descuento. Luego, si no eres estudiante, por el pase Navigo de un mes, tienes que pagar 85 euros por ahora. O sea, probablemente suba por los Juegos Olímpicos y luego no sé si regresará al mismo precio. Pero ahora, en mayo del año 2024, cuesta 85 euros. Ahorita, el pasaje está 2,15 euros por la primera zona. O sea, el ticket para que vayas por la primera zona una vez, eso cuesta 2,15 euros y va a subir por los Juegos Olímpicos definitivamente. La segunda opción es la bicicleta. A ver, hay muchas empresas que alquilan bicis y hay planes de bicicletas como suscripciones. Este plan cuesta aproximadamente 3 euros y me parece bastante económico. Puedes manejar 30 minutos al día. O sea, que por ejemplo, si tu universidad o tu trabajo quedan a 15 minutos de tu alojamiento, ya tienes 15, 15 y ya estás. No tienes que gastar más. Pero luego, si te cobran un extra, si te pasas de esta media hora al día. Y pues la otra opción es caminar. O sea, caminar no cuesta nada y si estás cerca, mucho mejor. Otra parte súper importante es el mercado. ¿Cuánto cuesta hacer el mercado en París? No hago todo el mercado en el súper porque tengo una tienda. Hay una organización que apoya a los estudiantes extranjeros que no están en la mejor situación económica. Entonces, rellenan un formulario y te dan los productos que venden en esa tienda con el 90% de descuento de una tienda normal. O sea, por ejemplo, si las pastas en una tienda como Carrefour cuestan un euro, ahí te cuestan 10 centavos. Entonces, es súper conveniente. Si no tuviera esto, cuando hacía las compras en el Lidl, me costaba al mes aproximadamente por una sola persona 100 euros. Capaz un poco menos. Por una persona y en el Lidl. Que no hay muchos Lidl en el centro de París. Pero lo que sí tengo yo cerca a mi nuevo departamento es Carrefour. Que la verdad, yo siento que es económico. No tan económico como Lidl, pero igual muy económico. Aquí está mi carta de fidelidad del Carrefour. Y te da bastante descuento, sobre todo cuando compras frutas y verduras. Y luego, pues, como les digo, hay de todo. Pero bueno, para más explicación, vamos a ir de compras. De hecho, ya fui y ya lo grabé. Entonces, a continuación, el día de compras, les mostré varios precios de los productos que habían ahí y así, para que puedan sacar su presupuesto. Ya que, por ejemplo, yo no como carne, ni pollo, ni nada. Soy vegetariana. Pero también grabé esos precios para que vean qué tanto les saldría. Vamos a hacer las compras en el mercado y mostrar los precios. El super está a 10 minutos y ese es el mejor. Es Carrefour. Y yo tengo la carta de fidelidad. Llegamos al Carrefour. Y se me acabó la batería del micrófono. Lo primero que vemos es papa. Papa de 1 kilo a 99 centavos, que es súper barato. Zanahoria también muy barata y vienen muchas. Por lo que normalmente compramos zanahorias sueltas y al peso. Porque si no, se terminan malogrando. Hay bastantes papas. Pero, o sea, no es variedad tipo como papa en Perú. Sino, no sé, solo hay papa para puré, papa frita y ya. Esas nueces, yo las compraba mucho para mis desayunos. Porque salen muy baratas. O sea, el kilo está 4.69. Y yo cogía como, no sé, 20. Y me terminaba saliendo 1.50 a lo mucho. Luego los tomates cherries, por alguna razón, cuestan más barato que los tomates normales y grandecitos. Bueno, eso en Perú sería un poco raro. Normalmente los tomates cherries son mucho más caros que los normales. Pero, de todas maneras, no creo que esté caro, caro. O sea, creo que es accesible comprar tomate en París. El apio, que no está todo el año, la verdad, a la venta. Es muy raro encontrar apio. Bueno, debe tener temporadas, como en todo el mundo. Y la palta sí es carísima. Y es muy difícil encontrar una buena palta. Aunque en el Franprix el otro día vi que habían paltas a 99 centavos. Pero estaban en promoción. No es su precio normal. El plátano, una mano de 5, aproximadamente. 99 centavos de Costa Rica. Aunque hay otros precios, pero está muy bien. Y el mango de Perú, 2,99 euros. Caro. La pieza. El kiwi, también la pieza. 59 centavos. Luego entramos a la parte de carnes. Y nosotros normalmente no compramos eso porque somos vegetarianos. Pero lo quise grabar para que ustedes puedan sacar su presupuesto. Ahí hay otra zona llenísima de carnes veganas o vegetarianas. Y está muy bien. Porque hay muchísima variedad. Entonces uno no se aburre de comer eso todos los días. Aunque, por ejemplo, yo no como esas carnes todos los días. Muchos días solo acompaño con huevo. Y el pollo. Esos son los precios del pollo. Normalmente por peso y ya empaquetado, cortado y todo. Y el famosísimo hot dog. Que, pues, está barato. Ahora, los quesos. Pues, estamos en Francia. Entonces, la ciudad de los quesos, del Ratatouille. Hay millones de variedades. A nosotros no nos gusta el Buda. Entonces, siempre compramos ese. Y a veces hay promociones muy baratas. Los helados están baratísimos en Francia. O sea, yo me sorprendí cuando llegué. Y nosotros empezamos a comprar helado de pote una vez por semana. Los yogurts, también súper baratos. Los que vienen en paquetes de varias unidades. Muy baratos. Y el pan que compramos, el que viene en maxi formato. Porque pesa más. Entonces nos llenamos más. Y había esa promoción de hamburguesas y falafel por un euro sesenta y cinco. Luego, él también sale muy bien. Porque usualmente las carnes veganas cuestan un paquete de dos hamburguesas vegetarianas. Puede salir tres euros veinte. Luego vamos a la parte de los alcoholes. Y nos damos cuenta que, oh, también mucho más barato que Perú. El típico vino barato francés, pues ahí está. De un euro ochenta. Y no sé si se escuchó, pero normalmente aquí conseguimos huevo. Una plancha de veinte por cuatro euros treinta prox. Pero hoy día no hay. Así que no lo voy a mostrar. ¿Qué tienes que decir sobre los precios de Francia? ¿Estoy comparando con Perú? Sí. Barato. Un mercado donde hacemos los sesenta euros. En Perú no hacemos un mercado a sesenta soles. No. En Perú. Aquí hay mucha cuestión mexicana. Está en todos lados, de hecho. Pericia, guacamole. Esto también está súper barato comparado a Perú. Todas las cosas son carísimas. Miren, paquetes de Chips Ahoy, pero subieron de nivel. Oreo. Bueno, para las personas que aman el atún, precios aproximados. No está tan barato como uno pensaría. La quinoa, que aquí está horriblemente cara, pero en el ideal está más barata. Menos de dos euros. Y las lentejas no están mal. No están mal. Y el arroz, la verdad, aquí no lo comen mucho, como en la comida francesa. Los videos ya están muy baratos acá. Pero... La salsa de tomate tampoco está nada mal. Nada mal. Y estas son las salsas que ya vienen listas. En este canal amamos las sopas de sobre. Y vienen también sopas así, en caja. Eso es muy raro y solo lo he visto acá. Las comidas en latas ya están mega baratas. Y eso es lo que comemos muchas veces, la verdad, porque también ahorra mucho tiempo. Y vienen un montón. Por ejemplo, estos son garbanzos y con arroz rinden hasta cuatro almuerzos. Por si tienen mascotas, igual les muestro el precio de comida para gatos. Comida húmeda es así. Y yo compro normalmente esta de acá. Porque vienen cuatro y dura bastante. Y comida para perros está así. He visto en varias tiendas que venden comida para perros, tipo de 15 litros, litros, kilos, así. Pero aquí ahorita no hay. Ravioles. Aquí increíblemente el chocolate cuesta mucho más barato que en Perú. Pero lo traen de Perú, ¿saben? Mis papás cuando vinieron se llevaron 100 latas de Nesquik. No, mentira. Algunas. Porque miren los precios. O sea, ¿qué es esto? Comparado con Perú que cuesta, no sé, mil. Y la avena mega barata. Ah, no. Esa no, esta. Miren esto. Es como ole-oles, pero en una bolsa grande. Y viene en un millón. Esto sí, no se lo van a creer. En Perú también esto es imposible. Normalmente hay una promoción en la que te llevas dos de estas. Que también hay smoothie y crunchy. Y de 100%. Y de 100% maní. Dos de estas al precio de una. La mermelada también está mega barata normalmente. Y hay muchísimas variedades de mermelada. Seis de esas leches grandes de un litro están a 6.66. En Perú esto cuesta carísimo. Pero miren, aquí está muy barato realmente. Muy, muy, muy barato. Estamos llevando esta que es sin azúcar. Porque muchas vienen ya endulzadas. Y está 1.75. Y es un litro. Miren el puré de sobre. Este es el más barato. Y viene cuatro sachets. O sea, un sachet por almuerzo para dos personas. Increíble. Rinde ocho almuerzos. Y todavía dice que cada sachet es para cuatro personas. Pero realmente no. Miren los precios de los jugos. Por ejemplo, este. Bueno, de piña no se ya. Pero es multifrutas. 1.89. Es casi de un litro. 2.45 de un litro. Esto es jarabe para alcohol. Aquí le echan mucho jarabe a las cervezas y así. Entonces lo normal de una casa de acá es tener esos jarabes. Y los guardan para sus siestas. Tela, por ejemplo. Coca-Cola de un litro de 75 a 2 euros. Ah, no. Sí. A un litro de 75 a 2 euros con 3 centavos. Y la gente usa para bañarse jabón líquido. Así. Jabón en gel. Y pues miren los precios. No están mal. Los más baratos son este porque vienen dos jabones grandes por 2 euros 98. Y nuestros clásicos jabones que usamos en Perú, pues están acá. Vienen por caja. 4 jabones por 3 euros 58. El bid, que en Perú también es súper popular. Estos están 2 por 4,81. Los precios de los desodorantes. Así. Papel higiénico, cosa importante. Baratísimo. En los juegos kinder, 3.75 y vienen... ¿Vienen 3? Diría yo. Sí, vienen 3. 3.75, un sueño para los niños. Sí. Medio pollo. Medio pollo rostezado a 4,79 euros. Sí. Y los famous baguettes. Que de hecho, este no es el precio. Aquí dice 3 por 3,27 euros. El precio por unidad está a 59 centavos. El baguette normal, que está bien largo. A 1 euro 9 centavos. El tradición anual de campaña. Y el rústico o tradición, 1 euro con 9 centavos también. Bueno, ya pagamos, ya salimos. Y debido a que tenemos la carta de fidelidad Carrefour, iba a salir 38,20 y terminó saliendo 35,20. Pero ya en la casa voy a sacar todo lo que compramos para que vean por qué ese precio. Dos papeles higiénicos. Cuatro panes de chocolate. Una leche de almendras. Un oli. Pan. En maxi formato. Ravioles vegetarianos. Quinoa. Para hacer chauca algún día. Chauca de quinoa. Tomates cherry. Avena. Compramos dos paquetes de hamburguesas vegetarianas porque costaban 1,60 euros cada una. Entonces. Arroz, un kilo. Lentejas. Dos latas de lentejas. Y dos latas de garbanzos. Dos salsas de tomate de medio kilo. Concentradas. Es que yo creo que el precio la verdad está muy bien. Es para haber grabado bien esa parte. Y ahora vamos a ver la suma de lo que les dije. Más el mercado aproximado de la semana, según lo veo yo. Para sacar una mejor cuenta de cuánto se gastaría en un mes. Viviendo en París. Eso sí. O sea, en un arrondissement. No a las afueras. No en otro distrito. En la zona 1 de París. Ok, entonces para hacer las cuentas dijimos línea móvil 20 euros con un plan ilimitado. El seguro de casa pueden conseguir hasta de 5 euros al mes. Electricidad, 50 euros al mes. El pago de transporte lo he contado como un pago anual de 373 euros. Porque creo que es lo más práctico si es que eres estudiante. Y en compras del súper he puesto 100 euros al mes. Ahora, algo que no contamos y es muy importante es el alojamiento. Y pues sí, con el alojamiento ya le tienen que sumar, si es que quieren vivir en París, París, por lo menos 500 euros al mes. Eso nos deja con un pago mensual de 175 euros, entre varias cosas. Más el costo del transporte que elijas. Además, el pago de tu alojamiento. Espero que esto les haya servido para hacer un presupuesto más realista de su mudanza a París. Bueno, espero que les haya gustado mucho realmente este video. Que los haya ayudado. Que tengan una idea más clara. Y espero que se suscriban, por favor. Por favor, suscríbanse. Déjenme un comentario, por favor. Un like. Y nada más. Gracias.